Hoy recuerdo como si fuera ayer Los momentos que pasé a tu lado Cuando pienso se me eriza la piel Mira mía no puedo explicarlo Tú me cambiaste la vida, curaste mis heridas En el amor me hiciste volver a creer Eres mi fantasía de noche y de día Eres la diosa que cautivo todo a mi ser Quiereme, ámame como yo a ti mi amor 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 Hoy quiero decirte que lo nuestro es real Que vives en mi corazón hasta la eternidad Es real cuando te digo que te amo Es real cuando te digo que te extraño Es real que te estoy amando tanto Que no puedo vivir sin ti Quiereme, ámame como yo a ti mi amor 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 Estos van a echaré Y mi corta 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 Y el J Black Mina the producer, Black Mina the producer Haciendo música, música Tú cambiaste mi mundo llenándolo de felicidad Y solo a tu lado quiero inhalar mi último suspiro Es real cuando te digo que te amo Es real cuando te digo que te extraño Es real que te estoy amando tanto Yo no puedo vivir sin ti Quiereme, amame Como yo a ti mi amor 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 Es preciso decir que tú eres una mujer maravillosa Especial en mi vida Gracias por hacerme tan feliz cada día My love Baby, esto es para ti mi amor Quiereme, amame Como yo a 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 ti mi amor Gracias por ver el video.